Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les tengo un story time bastante personal. Fíjense que una de las preguntas más frecuentes es que si yo puedo manejar. Y fue, pues básicamente una decisión muy, muy repentina. Estaba esperando que alguien de aquí, de mi familia, me ayudara o me enseñara a manejar como tal. Cosa que mi papá pues dijo, no. Y todo esto nos lleva a un sueño amigos, a un sueño que yo siempre había querido tener. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pero en esta ocasión les tengo un story time bastante personal y bastante interesante. Que estoy seguro que a ustedes también les causa cierta duda. Fíjense que una de las preguntas más frecuentes y una de las preguntas que me han hecho durante mucho, mucho tiempo. Es que si yo puedo manejar, que si manejaría, que si sé manejar, que si todo ese tipo de cosas. Y tengo varios años intentando aprender a manejar. Y fue, pues básicamente una decisión muy, muy repentina. Yo sinceramente estaba esperando que alguien de aquí, de mi familia, me ayudara o me enseñara a manejar como tal. Cosa que mi papá pues dijo, no, mejor métete a una escuela para que te enseñen bien como debe de ser. Y pues tomé la decisión y me metí a una escuela de manejo. Por aquí les voy a estar dejando una de los videos que me tomé. Pues ya ese video que ustedes están viendo fue la última clase. También en el curso de manejo pues te daban la opción para sacar tu licencia, tu permiso para conducir. Entonces pues así es, ya tengo licencia, ya sé manejar. Bueno, digamos que sé, pero pues todavía hay otras cositas, ¿no? Que se complican ahí, pues obviamente no la práctica hace al maestro. Y todo esto nos lleva a un sueño, amigos, a un sueño que yo siempre había querido tener. Y es el siguiente que están ustedes a continuación de ver. Acompáñenme. ¡O no! Pues pues llegamos aquí a la agencia. A ver qué show. Pues así es, amigos. Nos compramos carro. Aquí está, vean. Allá lo taparon. Y pues ahorita nos los van a entregar. Pues nada, a ver qué, a ver qué acontece. Ahorita, ahorita les muestro ya que, ya que lo escapten. Continuamos. ¿Listo? ¿Pedá? Sí, es curva. ¡Bravo! Una, dos. Ahora sin tapar tanto el carro. Un poquito, papá. Ándale. Para allá, para allá. Para allá, para allá. Hola, señora. Una, dos, tres. Última. Mira, amigos, aquí está. Mira, amigos, aquí está. Perfecto. Te busco en las redes sociales. Muy bien. Te mando las fotos. Listo. Muchas gracias. Tus cosas. Sí. Sí. Gracias. Por favor. Salty. Mucho. 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 Ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a todos por ver el video. Espero les haya gustado. Un video corto. No sé que tan largo haya quedado. El punto es que pues ahí está. Espero nuevos videos. En el carrito nuevo. Síganme en todas las redes sociales. En Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. En todas me pueden encontrar. Igual XLAVLAV. Y también los invito a que se suscriban. A que activen la campanita de notificaciones. Y dejen su like. Si este video les gustó. Comenten. ¿Qué les parece hoy carrito nuevo? Nos vemos en un próximo video. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye bye.